hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de ginos en spanish y el día de hoy les voy a enseñar a cómo ustedes pueden copiar transferir enviar sus fotos de su iphone a la pc a la computadora muy fácil y muy sencillo entramos en la aplicación de fotos aquí tenemos nuestras fotografías yo voy a intentar copiar y pasar esta imagen y también voy a tratar de copiar y transferir una foto que tengo por acá de mi primer trabajo de aquí de colombia y es esta esta de acá entonces esta foto la vamos a tratar también de copiar a la computadora junto con la anterior bueno chicos este proceso es muy sencillo para poder pasar las fotos a la computadora utilizamos nuestro programa tino share i care phone el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan o instalan obtienen la licencia y luego ejecutan el programa como administrador una vez ejecutó el programa lo que tenemos que hacer es conectar nuestro iphone a la computadora mediante el cable usb y esperamos a que el programa de i care phone detecte el dispositivo como se pueden dar cuenta ya que el dispositivo es detectado y nos va a mostrar toda la información ahora si quieren copiar todas las fotografías que tengan en su iphone en su dispositivo absolutamente todas yo les recomiendo esta sección donde acá si le dan donde dice un clic exportar fotos a pc bueno van a copiar van a pasar todas las fotos que tengan en su iphone directamente a la computadora si quieren ser más selectivos ya sería cuestión de irnos hasta el apartado de gestión aquí en gestión nos vamos hasta la sección de fotos y aquí nos vamos hasta la sección que dice todas las fotos para poder visualizar todas las fotografías que tengamos en nuestro aire a partir de acá ya sería cuestión de seleccionar las fotos y los vídeos que queremos copiar y pasar a la computadora aquí ya yo tengo la imagen que yo había mostrado anteriormente yo voy a copiar también esta fotografía y voy a intentar localizar la foto que les mostré anteriormente bueno después de tanto buscar la fotografía ok la he podido encontrar simplemente la seleccionó de igual manera y acá le doy clic a la opción que dice exportar para copiarla y pasarla a la computadora y una vez finalizado nos va a mostrar este mensaje de que bueno las fotos se exportaron correctamente leamos en ok ya podemos incluso cerrar el programa si lo deseamos y aquí vamos a tener la carpeta que nos crea el programa para poder bueno visualizar el contenido entonces abrimos la carpeta y aquí vamos a tener bueno esas fotografías que nosotros hemos seleccionado tenemos la imagen tenemos también la foto de nuestro primer trabajo con nuestro supervisor y con nuestro compañero de trabajo y tenemos adicionalmente una foto que hemos copiado adicionalmente ok recuerden que estos son ejemplos ustedes van a seleccionar las fotos y los vídeos que ustedes mismos deseen copiar de una manera súper fácil y súper sencilla así que pues nada el vídeo yo se los dejo hasta acá recuerden que de igual manera toda la información va a estar en la descripción del vídeo espero que les haya gustado recuerden que soy carlos vallego del canal de tiros y respaldes y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye